Hola a todos, bienvenidos Una y última vez Una y última vez Sí, porque este es el último vídeo del año Así que feliz año a todo el mundo Y feliz cumpleaños A nuestro hermoso bebé Te amamos, te adoramos Sigue sonriendo de esa forma Por favor no cambies Estamos hablando de The Como ya os habíamos dicho En los anteriores vídeos de los chicos Cada vez que sea el cumpleaños de uno de ellos Vamos a hacer un tag En nombre de ellos Sí, este tag que empezamos con el Jimin tag que fue en su cumpleaños Es el TAE tag Vamos a empezar, como siempre Patri, ¿qué es Lo que más te gusta? No paniques Te veo de tu mirada De TAE, mira, yo por ejemplo Voy a responder que lo que más me gusta De TAE es su singularidad Suena como muy singularity Pero sí, a ver Su singularidad Realmente TAE es una persona Muy especial Muy singular Muy única O sea Cada uno tiene sus cosas Pero TAE es como tan Tan, tan, ¿sabes? O sea Realmente cuando Por ejemplo Ves el vídeo De cuando hicieron sus muñecotes Y TAE eligió Un extraterrestre O lo que sea Que es Tata Es un extraterrestre Con forma de corazón Sí Pues es que es muy él O sea Tal es Una cosa Especial Que no hay Nada en el mundo Comparable con él O sea Es como Es que tiene dentro De su cabeza Un universo paralelo No se sabe muy bien Pero es como tan especial O sea Es lo que me gusta de él Que es singular Es especial Es él en todo momento Y no le gusta cambiar Por nada Ni por nadie Y es él 100% Todo el rato Y a mí Me encanta O sea Tiene distintas personalidades Y si Tom Flaminone Es igual que Tata Que tiene como distintos cuerpos Pues él Tiene distintas personalidades Y es como muy Él O sea Vale A mí Lo que más me gusta De TAE Quiero decir Es Su naturalidad Y O sea No No su simpleza O sea Es que al final Para mí TataE Es una persona No es simple Pero sí que es sencillo Es sencillo Es muy complejo Pero es natural Y es un cachorrito De la vida Tiene que ser serio Cuando es serio Cuando No está Con el magnae Haciendo Trastadas Y es Bonito Y Y yo Sinceramente Me terminé Enamorando O sea Ya estaba súper enamorada De él Pero me terminé Enamorando De él Con la carta Que hizo En el En que fue En el run La de No es No 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 Que menos te gusta. Yo solo hay una unidad de cosa. Que es lo que menos me gusta de tal vez. Y es por una cosa que no viajaría con él ni de coña. O sea, con cualquiera de los chicos creo que podría llevarme bien. O sea, a mí me parece muy importante cuando viajas con alguien saber cómo es esa persona. Y, o sea, hay tipos de personas con las que yo no viajaría. O sea, que puedo ser tu amiga, puedo ir a tomar un café. Pero no viajaría contigo ni de broma. Y Tai es una de ellas, ¿vale? O sea, con Tai me puedo tomar un café. Puedo estar meses y meses enteros metido en una casa con él. Pero no puedo ir de viaje. Porque básicamente Tai hace lo que se le viene en gana. A mí lo que menos me gusta de Tai. Y no es que no me guste en él. Sino que no me gusta por las reacciones que provoca en los demás. O sea, por la actitud que tiene la gente por él siendo de esa forma con él. Es... Iba a decir como la poca garra. O sea, el no defenderse ni luchar por las cosas. Porque a mí me duele todavía muchísimo y me va a seguir doliendo siempre. El que no se le tome tan en cuenta del grupo. O cuando eran trainers fue la última persona en ser presentada. Es que la gente al final se está... Como que se aprovecha de eso porque sabe que él no va... O sea, a menos que sea algo muy 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 grande. Entonces que sí lo va a hacer. Pero sí son cosas relativamente sencillas. Que no llevan mucha cosa. No va a hacer nada. O sea, y va a aceptarlo y va a decir vale. Y lo va a decir con una sonrisa. Sí. Que no está mal. Pero que me duele. Vocal favorita. Y como dijimos en el de Jin es verdad que Tae no tiene tanta presencia. A pesar de ser de la vocal line no tiene tanta presencia en las canciones grupales. Yo querría destacar las canciones de sus eras pasadas, ¿vale? O sea, ser de las primeras eras en las que Tae ponía... De repente esa era la canción todo normal y se oía por detrás los coros de Tae con su voz profunda. Y eso es, ¿sabes? O sea, World of Mormon, ¿sabes? O sea, es que me estoy imaginando un World of Mormon y es como en plan de... Esa voz, ¿sabes? Ese desgarro de voz. Nuestra vocal favorita de Tae sería Singularity. A ver, es que esa canción grita Kim Tae-hyun. Y la tengo desde hace cuántos, seis meses? Desde que salió la tengo de alarma. Me despierto todos los días con ambos detalles y yo no me he cansado de esa canción. El estilo de la canción, el estilo ese jazz que tiene... Está en él. Está en él. Es él completamente. Los outfits, o sea, Singularity es él. Es él. Pero es que sobre todo su voz en esa canción es como grita que es Kim Tae-hyun, ¿sabes? Siguiente pregunta sería... Uf, esto es difícil, ¿eh? Vestuario de music video favorito. Ah. Yo me voy a quedar con el vídeo de DNA con la camisa roja. Ya lo dijimos en Fake Love. La camisa rosa. Basta, es que ese teo es bonito. Singularity, obra de arte magnífica. Cualquiera de los hostores de Singularity en realidad. Sí. Obra de arte. No sé, es que está bonito. Jo, es que incluso si me pones, me dices, vale, uno de los antiguos, Warformon. Es que Warformon es él. O sea, es que Warformon es él. Bueno, outfit en general. A ver, yo por ejemplo, de aeropuerto me gustan todos. A ver, es una cosita bonita y especial para vestirse. Pero también es muy mi estilo. O sea, yo a veces también hago ese tipo de locuras a la moda y me pongo cosas extrañas en la vida. Y de hecho, muchas veces cuando me he visto es como en plan de voy vestida muy Tae. Todavía, o sea, a ver, hay uno de los outfits que es que quise sentar en el aeropuerto y solo ves el vídeo de Tae con su abrigo de leopardo. Y la gorra roja que es que me muero. Es que es precioso, tan bonito él. Yo ahora estoy recordando un outfit que es que la primera vez que lo vi me morí. Que era el todo de negro con un abrigo largo azul. En el bombo a jazz. Cuando lleva el jersey de cuyo alto ese está tan bello de la vida. Venga, siguiente. ¿Color de pelo favorito? Yo tenía la respuesta muy clara porque iba a decir el tono de Love Durser Hair, o sea, el de DNA. O sea, el plateado. Eso, es plateado. Gris. Pero es que hace unos días... Tae con el pelo rojo. Yo tenía esta respuesta clara, lo digo en serio, que yo la tenía clara. La mullet. Era lo que iba a decir, la mullet. O sea... Siguiente era favorita. Vale, eso sí lo tengo en claro. Y es la era de Love Durser Hair, DNA. O sea, es que está etéreo, está bonito, es precioso. Me encanta, o sea... Foto favorita. Y bueno, yo voy a seguir en mi línea y voy a decir uno de los photoshoots de Love Durser Hair, en la que está de lado, en el que se ve el pendiente maravilloso y el perfil de Taeo. O sea, Taeo, con los pendientes de perlas esos gigantescos, me puse ese fondo de pantalla y no lo quería quitar porque era tan bonito, pero me atacaba tanto cuando lo abría el móvil. Y yo quiero decir unas fotos que no son de photoshoot, ¿vale? Que son de fotos que ha subido Taeo y fotos que le han hecho a Taeo. Son las fotos... O sea, las estaréis viendo por aquí. Pero esas fotos de... No sé qué viaje con su cámara antigua tan bonito, él, en una carretera así, pero es que no tengo ni idea de dónde se sacó esa foto. Que es que la pose de Taeo es esa pose, que todos sabemos reconocer esa pose en Taeo, precioso, pero también esas fotos con Jungkook, con la chaqueta rosa. Vamos a la última pregunta y es... ¿Ship favorito y amistad favorita? Sí. Que amistad favorita ya la sabéis porque es el Bimin. El Bimin Soulmates. Soulmates. Que de hecho, una de mis fotos favoritas de Taeo es con Jimin y es esta foto, ¿vale? Ay, es mi favorito. Es muy fácil. Es facilísimo. Nosotros somos Taekook Shippers. Sí, a ver, no nos importa el Bihope. No. ¿Vale? Aguantamos el Bihope perfectamente. O sea, somos así. Pero yo no prefiero con Taeo. O sea, cuando lees una fic y es Taekook, los trastos de la Magnet Line haciéndole trastadas a los Kunes. Y, o sea, a ver, todos los momentos Taekook, de verdad. O sea, el bombo a jazz. O sea, solo tengo que decir bombo a jazz. Uno. Para que sepáis de lo que hablo. Solo tengo que decir, esos serán en un gimnasio que no se sabe muy bien qué. No tengo que decir más. Son preciosos. Y este ha sido nuestro vídeo por el cumpleaños de Taekook. Esperemos que haya tenido un cumpleaños maravilloso, singular y perfecto, y único y bonito. Porque a todo el mundo le da que quererle mucho. Y que estéis disfrutando del final de año. No sabemos cuándo estaréis viendo este vídeo, pero igual ya se acaba el año por vosotros. Igual no, pero feliz año. Como ya sabéis, en todos los vídeos podéis dejarnos abajo vuestras respuestas. Podéis dejarnos abajo vuestras respuestas. Y recordad lo que dice Taekook, que es amadlos a los siete por igual. O sea, no podríamos terminar este vídeo sin decir eso. Y we put for you.